vamos a ver como instalar la tienda playstore en windows 11 de forma que podras instalar cualquier aplicacion android en tu pc de una forma facil rapida y ademas si quieres puedes incluso tener permisos root si tu pc no es compatible con windows 11 sigue mi anterior video donde lo instale en un pc con 1gb de memoria ram el pc que uso en este video tampoco es del todo compatible como veis con windows 11 bien vamos a comenzar este pequeño tutorial muy sencillo para instalar playstore vamos a configuracion aplicaciones caracteristicas opcionales mas caracteristicas de windows aqui abajo y en esta ventana activamos la casilla plataforma de maquina virtual esperamos un poco hasta que aparezca la ventana de reiniciar y reiniciamos windows en google hacemos una busqueda magisk on wsa entramos en este enlace de gtube.com para poder descargar archivos de esta pagina web tenemos que registrarnos primero e iniciar sesion en nuestra cuenta este proceso es totalmente gratuito pulsamos aqui en fork luego aqui que aparecerá tu nombre de usuario y luego en actions y aqui en este boton build wsa que seria construir wsa en español y en este boton abrimos el desplegable para activar o desactivar algunas opciones la opcion mas importante es configurar que tipo de google apps queremos para que el paquete no sea muy grande yo elijo las google apps pico que practicamente solo tienen los servicios de google y la tienda play store vamos lo imprescindible para que funcione play store lo demas lo dejare tal y como esta por defecto pero fijaos que podemos incluso elegir si queremos tener permisos root o no pulsamos en el boton verde para que comience la creacion del archivo primero nos pondra a la cola y luego aparecera progress que significa que ya esta creando el archivo cuando termine este circulo se pondra en verde pero por algun motivo a mi no me aparecia en verde no cambiaba asi que pasados unos 4 minutos si no cambia a verde pulsa sobre build wsa y aqui lo tenemos ya ha creado nuestro sistema android para windows descargamos la version para pc x64 la descomprimimos y con el boton derecho del raton abrimos el archivo install con la consola power shell nos aparecerá dos ventanas de instalacion una es play store y la otra es magisk introducimos una cuenta gmail y listo ya tenemos totalmente funcional la tienda play store y si queremos con permisos root y sino pues sin root como tu quieras desde el subsistema android puedes configurar que motor grafico queremos usar para jugar con este pixel 5 emulado y otras opciones que puedes cambiar como opciones de desarrollador bueno pues hasta aqui el video nos vemos en el proximo video